Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el barrandón 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 Y me amanezco en el barrio Y me amanezco en el barrandón Y me amanezco en el barrio 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 Me quieres ir, pero hasta dónde Llegará tu amor y que ni a pensar si atreves Y que a mi corazón no corresponde Por el que mis besos lo apagas como lleves De aquí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Porque tu amor y me lleven Sí, pero no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Porque tu amor y me lleven Tú dices que me quieren, pero no, que no No, que no, que no, que no, que no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Tú dices que me quieren, pero no, que no, que no Sí, pero no, que no, que no, que no, que no No, que no, que no, que no, que no, que no Los toques Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero conocer gozar A mí me llaman señorita cumbia, me llamo con el corazón Y también la rumba, baila para chingar mi canción Soy cumbia, cumbia caliente, es de la música que me mando yo La baila toda, toda mi gente, y todos son igual que yo Y todos son igual que yo Oiga señorita cumbia, no quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia, no quiero conocer gozar Oiga señorita cumbia, no quiero conocer bailar Oiga señorita cumbia, no quiero conocer gozar A mí me llaman señorita cumbia, me llamo con el corazón Y también la rumba, baila para chingar mi canción Soy cumbia, cumbia caliente, es de la música que me mando yo La baila toda, toda mi gente, y todos son igual que yo Y todos son igual que yo Un, dos, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Voy a dar el cambiazo y no el vagabundo Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que apresta la canalla Para que apresta la canalla Para que llore la canalla Para que llore la canalla Para que apresta la canalla ¡Vamos! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! Para que sufra la canalla Para que sufra la canalla Para que llore la canalla Para que sienta la canalla Para que apresta la canalla ¡Vamos, tres! 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 Ok, mi gente, continuamos ¡Mirazos! ¡Los botes! ¡Mirazos! En algún lugar de un gran país Olvidar otro suiz Un lugar contento que es el sol Y a la fuerza hay que morir Y en la sombra no hay que Si sabe su magia Con seguridad sin perdirlo Mucho tiempo antes de nacer ¡Vamos al empresario, Mallorca! ¡Mirazos! No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretende salir Con el fuego de el atardecer ¡Vamos al empresario, Mallorca! ¡Mirazos! 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 No lo quieren creer Las madres que ya No saben llorar Ven a sus hijos partir La gente es aquí No tienen lugar Cuando lo triste es vivir La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Rate, hey! La, 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 la Voy a engañarme a su marica Su llena de fuego, eso no es pica, pica Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Tu re reto será de tres polvos, papita Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Tu re reto será de tres polvos, papita Para competir conmigo tendrás que volver a nacer Volver a nacer Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Tu re reto será de tres polvos, papita Sufre, mamón, devuélveme a mi chica Tu re reto será de tres polvos, papita La mano arriba, la mano arriba, los amigos del comité Hoy me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Cuando me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Hoy me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Cuando me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Cuando me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Pero voy a pasármelo bien Pues toma, 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 toma Me he levantado, no me he levantado, la mano arriba, los amigos del comité Me voy a pasármelo bien Oye, sé que tienes un nuevo amor Para el cielo lo mejor 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 Tequila Tequila Para el cielo lo mejor Para el cielo lo mejor Y Yo no lo mejor 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 Vuelve pronto Vuelve pronto Créete que lo ves Y amor que volverás Que no me olvidarás Y amor que volverás Que no me olvidarás Sigue la cumbia Sigue la cumbia Pero con quién ¡Nos con qué! Porque todas las noches Estás de mi muerto Quiero echarte al olvido Pero no puedo hacerlo Te he ido caminando Cominando a perros Como el día y la noche No puedo prepararte ¡Nos con qué! ¿Por qué? ¡Nos con qué! ¡Nos con qué! Ahí está ¡Ah vaya! Ya la caché ¿Por qué se está escondiendo señorita? Yo pensaba que él era mi amigo Ahora ya no me vi Se escondió la señorita ¿Por qué te escondiste? No, yo quería saludar al amigo Colocho ¿Cómo que saludar al amigo Colocho? Por ahí me comentaron Por ahí me comentaron Que ibas a atropellar A nuestro empresario Mayorga No, eso es un día Por eso está muy asustado Y está arrinconado Ay, lo que pasa Que veía a tu mujer tan hermosa Que me distraje a verla tanto ¿A la esposa o a él? A la esposa Hay que ser claro, eh Es un delito Y te estás metiendo a mi lado Por eso dije, lo que pasa Que ya la esposa tan hermosa No, solo porque viste el carro y eso, eh No, 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 no Te conozco Vamos a ver si trae los papeles de gorde, eh Señorita se pasó, adiós al Que se lleva a usted, voy a prisión Perdón, le voy a sancionar Sus papeles, por favor Ya lo mudé No las de garras Oiga, gente, te platicó A la orden, señorita, ¿qué pasa a ti? Oiga, gente, te platicó A ver, escucho Oiga, gente, te platicó ¿Qué pasa, señorita, dime? Que no me corre el infracción ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Dime Oiga, gente, te platicó Hable, señorita Oiga, gente, te platicó No me grites, champarrita A ver, ¿qué pasa? Dime Oiga, gente, te platicó A ver, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Los coches, coches, coches Vamos a bailar Bailemos en todos Y eso sigue, 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 sigue ¿Pero con quién? Los coches Los coches No, no lo vas a encontrar No, no lo vas a encontrar No, no lo vas a encontrar Pero amor Te pido por favor No, no te va a encontrar Pero amor Te pido por favor No te va a encontrar Sai которую Los toques Los toques Cuando no tenga donde ir Canto de sangre en la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu alfón Se derribe en mi mundo Se derribe en la soledad Se derribe en la ciudad Yo romperé tus votos Yo temaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo temaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Hay que romper la carta O mejor Este elemento Para no ver el estado Y el bello Y si logras sobrevivir A refusirlo de maldad Preguntarás ¿Dónde estás? Preguntarás ¿Qué te pasó? Me voy a poner a fumar Sin preocuparme Nada más Juntos ayer es tarde Pa' volver Juntos ayer es tarde Pa' soñar Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos Yo romperé tus botones, yo quemaré tus cartas Para moverte más, para moverte más Yo romperé tus botones, yo quemaré tus cartas Para moverte más, para moverte más Yo romperé tus botones Algo de quebradito para que brinquen, salten en la mesa de baile Vamos a complacer con esto, para nuestros amigos Del Grupo de Esperanzas, igual tiene a mí Dímelo compadre Oye Beto Dímelo mi señor ¿Y sabes quiénes somos compadre? ¿Qué compadre? ¡Los somos queridos! No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas, que me extrañas Que no te veo nada No me estoy seduciendo Por favor no me digas que mi vida está muriendo Que tú estás alejando malas No me digas que me adoras No hay gente que no está aquí en tus manos Ya no hay nada que tú puedas sobrecer a esta boca Por esta hora, sé que brincen Porque te acuerdas de mi cariño Por esta hora, estoy tan triste No quiero que nadie me mire a sofrir Con pineros Y bailele, 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 amorito ¡Los somos queridos! Ay, 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 grata Ay, no me digas que me quieres Ay, no te digas que me quieres Ay, tú desesperas mis palabras Y me das una vez que hicieron que soñaras Y grata, no te digas que si quiero No puedo hacerte daño, solo falta que te quieras lastimarte, humillarte Y grata, y aunque quieras tú dejarme Hay lo rebueno de esos días que la noche está en oscura Yo jamás es hora borrarte Y no te digas que me quieres, que me adoras, que me extrañas Ya no te creo nada, por eso ahora sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Y no me importa si lloro un poquito Porque ese poquito será por tu amor No me caes para pedirme que tenga todo eso de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de ti Ay, te pido que no regreses si no es para el año Un poquito de amor Te pido y te lo suplico por el cariño Que hoy día no soñó Y grata, ay, no me digas que me quieres Ay, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Yo no te creo nada, y grata No me digas que mi vida está muriendo Que tú estás animando, pasa tu distancia Mis palabras y mis retos, pues te quiero No te digas, no nos falta que yo quiera asimarte Y grata, y aunque quieras tú dejarme Amores, pero de estos días de la noche en la oscura Si jamás podrás borrar a ti Por eso ahora, no sé que aunque quieras Un par de brazos Aunque te duela, y aunque estoy triste Pues ya no tenerte, voy a estar contigo En tu funeral Y es mejor estar solo Dímelo, dímelo Que van acompañados, compadre Ya te la sabes, compadre Y te dejan salir No nos dejan hacer nada, compadre Y chatear A la onda Y dar un like, compadre Nada de nada, bien controlado A veces, hermosoro A veces no Ay, dedé Que tú te fuiste Hazte la cosa Hazte la cosa Y pero a veces Niño del disco No sé quién No sé Ay, mientras Que tú te vistes Vuelvo y hasta Vuelvo y hasta A veces duermo solo A veces no Y no Y no Y no Y no Y no Ahora estoy En mi etapa Ay, favorita Ay, si no Quise ser Mi perdición Ay, yo no siento Solo porque estás bonita Y tú a veces A veces A veces Ay, me persigue Tú me puedo Y por más Que me escondo Conmigo Ay, entonces Cuando empiezo A extrañarte El deseo Que se convierte En mi enemigo Y échale Quisando No bajes el ritmo Que no bajes el ritmo Amigos del comité A veces Hace la cosa Hace la cosa Hace la cosa Hace la cosa Y pero a veces Y yo he visto O no sé quién Y yo sé Ay, mientras Que tú te vistes Yo he orgullosa Yo he orgullosa Ay, a veces Duermo solo A veces No, 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 no Ahora estoy En mi etapa Más chingona Ay, si no Quisiste ser Mi perdición Ay, yo lo siento Solo porque estás Déjame burlar A veces A veces A veces Ay, me persigue Tú me puedo Y por más Y que me entorno A contigo Ay, entonces Es cuando Empiezo A extrañarte El deseo Se convierte En mi enemigo Y por más A veces A veces Ay, me persigue Tú me puedo Y por más Y que me entorno Conmigo Mi amor Ay, entonces Es cuando Empiezo A extrañarte Y el deseo Se convierte En mi enemigo Y a veces Y a veces Y a veces Te he prometido Que te voy a olvidar Con tus queridos Yo te sufriré Con tu miedo A mí me negaste Sabiendo que mañana Y iré con otro Y llorarás Y llorarás Y llorarás Por tu cabrillo Ay, si yo sé Que es a mí A quién querés Ay, no podrás Ser feliz Con ningún otro Vuestro amigo Conociste El amor Si, el amor Si, el amor Si, el amor Ay, amor Fue tu gran amor Tu eco y tu voz Fue amanecer El compañero de tu ayer Serí Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Dame tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora Otro Ocupa mi lugar Otro Duerme Mundo a ti Es difícil Olvidar Comprender Que allí mi enemigo Se acababa Que sin ti No valgo nada Y ahora Otro Ocupa mi lugar Otro Duerme Junto a ti Él Te lleva Lo que amé Sin pensar Que ayer Te tuve Entre mis manos Y ahora Eres De mi hermano Me fui a buscar otro amor Me fui a buscar otro amor A intrigar mi pasión Tengo una aventura Tengo una aventura Y perdón Y perdón Y perdóname Y perdóname No quiero Y perderte Y perdóname Sin ti Moriría Y perdóname Eres Eres mi vida entera Mi verdadero amor A pedirte Y perdóname See you Y perdóname Y perdóname Y perdóname Y perdóname ones La razón de vivir Si te vas Si me dejas sin ti Yo sé Que será de mi Aunque piense Que he quejado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me hable Voy a ser Que en la cama me extrañe Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Cuando pienses en mi Me vas a extrañar Y vas a llorar Y vas a sufrir Cuando pienses en mi Me vas a extrañar Los toques Es así como nosotros Ya estamos por acá Complaciendo a los amigos Del baile El convite Es igual que en la mitad Que están con nosotros Y dándole también La más cordial bienvenida A todas las personas Que ya nos acompañan Vamos a pasarte lo mejor Vamos con esto Suena así Complaciendo al instante Los amigos del convite Tanque 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 Música 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 Música